El granero, adaptado como hangar, era enorme, aunque carecía de orden. Olía a grasa, a aceite de motor, un poco a pintura y otras cosas que la pequeña no identificaba. Arrugó su nariz con disgusto en una seña muy característica de ella. Miró sus blancos zapatos sobre esa fea mancha negra y con cuidado se quintó de encima. Buscó a su padre con la mirada y lo vio a lo lejos, con ese señor bonachón que haya venido a buscar. También estaba un joven de cabellos rubios que interrumpía constantemente. Se sentía sola, triste y aburrida. Otra vez la opresión sobre su pecho la sobrecogió. Se abrazó a sí misma y una lágrima recorrió su mejilla. La imagen de su madre sonriéndole apareció en su mente. Nunca estarás sola, mi pequeña, mi dulce niña. Siempre estaré a tu lado. Sé fuerte. Resonó la voz de su madre en su mente. Fuerte, fuerte. Se repetía a sí misma mientras sin dejar de abrazarse algo llamó su atención. En uno de los tragaluces más altos del granero había alguien que se asomaba insistentemente. Se cumbrió el sol con su manita, pero solo veía una sombra a contraluz. Parecía un chiquillo, de cabellos alborotados. Su curiosidad fue mucha. Miró de reojo a su padre que parecería no terminara de hablar nunca y salió del granero. La fuerte luz del verano le dio en el rostro, reflejando su dulce pero triste semblante. Rodeó al granero y en la parte de atrás divisó una alta escalera y hasta arriba un muchachito que espiaba hacia adentro. —¿Sabes qué es malo espiar? —le gritó. —¿Eh? El chico volteó, perdió el equilibrio y resbaló. La niña abrió los ojos asustada, pero el chico se sostuvo unos peldaños abajo. Luego miró y se dejó caer sobre un montón de paja a los pies de la niña, levantando una gran nube de polvo que los hizo toser a ambos. Momentos después, una cabeza con el pelo lleno de paja emergió de la misma y, dando un sorprendente salto, se paró junto a la niña. Era apenas unos pocos años y centímetros menor y se miraron con curiosidad. Ella nunca había visto un chico granjero, con su oberol azul y camisa amarilla debajo, requemado por el sol. Se veía muy saludable y feliz, despeinado y lleno de paja. Él nunca había visto una niña tan bonita, limpia y que olía tan rico. Además, su vestido era lindo, con amarillo y listones. —¿Estás bien? —atinó a decir ella. —Sí —contestó sacudiéndose, levantando más polvo alrededor. —Lo siento, no quise asustarte, pero no es bueno espiar. —¿Y tú quién eres, mi conciencia? —su comentario hizo enojar a la niña. —Alguien que tiene modales —respondió en el mismo tono. —Y dinero, por lo que se ve. —No es lo mismo ser pobre que sucio —agregó, señalando su ropa. —En primer lugar, me caí por tu culpa. —Y en segundo lugar, mírate —le respondió, señalándola. Ella se miró. También tenía paja y sus zapatos estaban llenos de grasa. Al mirarse, ambos soltaron carcajadas al unísono. —Soy Rick —le dijo el niño, rascándose nerviosamente la cabeza. —Yo lisa —le respondió ella en un ademán muy educado, inclinándose levemente. —¿Y qué haces aquí? —Vine con mi padre a buscar al señor de allá adentro. —Ah, es mi papá. —Entonces, tu papá es el señor de gorra. —Sí, él es militar. —Mi hermano quiere unirse a la milicia. A mí no me gusta la guerra. —A mí tampoco. —Pero si no hubiera militares, ¿quién los defendería? —¿Y qué estabas haciendo tú? —Nada. Aburrirme hasta que te vi allá subido. —¿No te dio miedo estar tan alto? —Soy... —No, soy piloto, ¿sabes? —¿De verdad? Pero eres un niño. —¿Y tú qué eres, una vieja gruñana? —Y tú un bocón. —Ya estamos peleando otra vez, le dijo él con una carcajada. —Ven, le dijo tomándola de la mano con sorpresa. —Hay una feria aquí. Creo que se te quitará lo aburrido. Lisa se dejó llevar. Nunca un niño la había tomado de la mano y sintió bonito. Rick también notó que la piel de la niña era suavecita y tibia y le gustó lo que sintió. La feria era pequeña, pero para un par de niños como ellos, eso era un paraíso. La recorrieron de la mano, deteniéndose a jugar en cada puesto. Ambos niños eran ágiles y buenos con la puntería, así que en cada lugar se ganaban algo. Al final del día, Lisa iba cargada de peluches que Rick le había regalado y el de avioncitos y objetos raros para niños que Lisa había ganado para él. Cansados y divertidos, se sentaron en un rincón de la feria sobre el pasto, cada uno con un vaso grande de refresco. Rick se tiró de espaldas y observó el cielo con sus brazos sobre su cabeza. Algún día seré un piloto muy famoso, le dijo con la mirada ensoñada. Yo creo que sí. ¿Y tú qué quieres ser? Seré militar, como mi papá y todos en mi familia. Y estoy seguro que lo harás bien, eres muy mandona. ¡Rick! Gritó ella ofendida, pero soltó a reírse. Al menos podrás gritarle bien a tus subordinados, tienes una voz fuerte. Mi mamá no quería que fuera militar, dice que no es bueno para una chica. Ella tocaba el piano, ¿sabes? La voz de la pequeña se entrecortó. ¿Estás bien? Mi mamá murió hace poco, sollozó a la pequeña. Rick no supo qué hacer, se incorporó y abrazó a la niña. Mi mamá se fue también hace un año, añadió. ¿Sabes? Le prometí que no iba a llorar, porque ella se pondría triste. ¿Tú quieres que tu mamá se ponga triste si te ve llorar? No, dijo ella sollozando y limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Espera, dijo Rick y se levantó corriendo. Unos minutos después, volvió con un gran algodón de azúcar rosa que le dio a Lisa. Es bueno para la tristeza, a mí me ayuda. Yo lo comía siempre con mamá. Y tu mamá y la mía lo deben estar comiendo en el cielo, añadió. Gracias, dijo ella. Y en silencio, ambos niños comenzaron a comer la golosina. Lisa nunca había probado algo tan dulce. Y Rick tenía razón, la hacía sentir mejor. Estaba por decirle algo cuando escuchó la voz de su padre. Se incorporó con rapidez, le dio a Rick el algodón de azúcar, se sacudió el vestido, recogió sus peluches y lo miró con tristeza. Debo irme. ¿Tan pronto? Dijo él. Gracias por todo, le dijo con una gran sonrisa. Ese algodón es el más rico que he comido. ¡Lisa! Volvió a gritar su padre. Y ella estaba a punto de partir a correr cuando Rick la detuvo. Se acercó con timidez a ella y le plantó un húmedo y azucarado beso en la mejilla. Se sonrieron y ella salió corriendo. Lisa corrió sin dejar de sonreír. Sentía la mejilla llena de azúcar. Ese beso había sido aún más dulce que el algodón. Rick se quedó parado, viéndola irse corriendo. Sintió un vacío en el pecho. Miró el algodón y siguió comiendo. Ya no estaba tan dulce. Diez años después. Rick arrojó con frustración la lata de petit col a la basura. Buffó por lo bajo y se recargó en el balcón mirador del parque. Min May lo había plantado de nuevo. Cruzó los brazos y refunfuñó maldeciendo. Maldiciendo. Miró al cielo. Las nubes parecían tan reales que hubiera podido creer que estaba en casa, en la granja. Un olor familiar llamó su atención. Olía a dulce, a feria y no sabía por qué también olía a soledad. Bajó la mirada y vio cerca de él a un vendedor de algodones de azúcar. Sonrió con nostalgia y caminó hacia él sacando su dinero para comprar uno. Estaba a punto de comerlo cuando el vendedor se movió un poco. Y ahí frente a él, con un algodón igual al suyo en la mano, estaba nada menos que la teniente comandante Lisa Hayes. Ambos se miraron con sorpresa y con ojos desorbitados. Sus encuentros habían estado plagados de malas experiencias, insultos e incluso gritos. Rick hizo un pequeño ademán con la cabeza e intentó escabullirse de ahí lo más veloz que podía, pero la voz de ella lo detuvo en seco. —¡Espera, Sargento Hunter! —lo llamó con voz baja. Rick agachó la cabeza, cerrando los ojos en espera de algún grito. Automáticamente giró en redondo y se cuadró ante ella haciéndole un formal saludo. —Es mi día libre —dijo ella sorriendo suavemente. —No tiene por qué saludarme. —También el mío —respondió él en un susurro sin poder dejar de mirarla. —Es más hermosa de lo que recordaba —pensó sorrojándose un poco y sin dejar de mirar sus ojos. —¿Que estaba ciego? —es bellísima —siguió pensando. —¿Ya se iba, Sargento? ¿Tiene algún compromiso? —preguntó Lisa con genuino interés. —Dios mío, ¿a mí qué me importa? —se regañó a sí misma. —Rick, dime Rick —pidió él. —Y no, no me iba aún, estaba paseando aquí por el parque. —Rayos, ¿qué me sucede? —pensó. —¿Estás solo? —preguntó ella observando alrededor y odiándose por eso. —A decir verdad, sí —respondió con el corazón latiéndole fuertemente en su pecho. —Ya veo —respondió ella, temiendo que sus latidos de su alocado corazón se lograran escuchar. Un momento de silencio envolvió a los dos, pero no resultó incómodo, solamente se sonrieron con timidez. —¿Quieres? Es decir, ¿te gustaría? —Bueno, si tienes tiempo —hablaba Rick entrecortadamente y carraspeando la voz. —¿Caminar un poco conmigo? —Me encantaría. —Escuchó ella de su propia voz respondiendo más rápido de lo que su cerebro reaccionaría a lo que acababa de pasar. Rick se encaminó hacia ella y ambos sonrieron mientras avanzaban juntos por el parquecito. —No sabía que le gustaban las cosas dulces, teniente comandante. —Lisa, dime Lisa. —Gracias, Lisa. —Sí, me gustan mucho, en especial el algodón de azúcar. —¿Sí? —Sí, hace muchos años un algodón como este me hizo sentir mejor después de una crisis familiar. —Ahora cada vez que lo como me siento alegre —contestó ella con naturalidad como si fueran grandes amigos. —A mí me sabe a soledad. —¿Por qué? —No estoy seguro. —Recuerdo un día con papá. —Había una feria y comí uno de estos. —Recuerdo que primero me supo muy rico y después ya no. —¿Una feria? —Sí, había llegado al pueblo y fui con una amiguita o algo así. —Subimos a los juegos y comimos mucho. —Nunca volví a verla. —Al notar que Lisa no respondía, Rick volteó a verla y ella estaba paralizada unos pasos atrás con ojos desorbitados. —¿Qué pasa, Lisa? —Recuerdo un carrusel, olor a azúcar, unos peluches y un niñito que me acompañaba. —¿Entiendes eso, Rick? —No. —¿Qué? —¿Quiere decir que tú estuviste ahí? —Bueno, esa feria pudo viajar por muchos lugares y... —¡Rick! —¡No! —¿Comiste ese día un algodón de azúcar con ella? —Había ido con su padre a buscar a... —¿Tu padre? —Sí, pero ¿cómo sabes eso? —¡Lisa! —dijo entendiéndolo. —Eras... —¿Tú? —Añadió. —Sí, respondió con los ojos llenos de lágrimas. —Estaba sola. Mi madre acababa de morir. Sufría mucho. El pequeño, es decir, tú, me hiciste sonreír después de mucho tiempo. Me hiciste sentir bien. —Yo estuve enamorado de ti muchos años, dijo sin poder evitarlo, arrepintiéndose de inmediato. —¡Amor de niños! —corrigió. —Yo nunca olvidé ese beso de azúcar, le dijo sonriendo con cariño. —Dímelo, Colisa, pero me siento de repente muy feliz. —Y esa soledad que te dije que sentía desapareció de repente. —Yo también estoy feliz, Rick. —¿Quieres sentarte y platicar? —Me encantaría. —Creo que tenemos mucho que contarnos, añadió sonriendo. Inesperadamente, Rick la tomó de la mano y la dirigió hacia la banca más cercana. Antes de sentarse, dio un buen mordisco al algodón y una vez que se aseguró que estaba suficientemente en mi lado, tímidamente se acercó a Lisa y le plantó un beso en la mejilla. Un cosquilleo recorrió el cuerpo de ambos, seguido de una risita ahogada. —Gracias, Rick. Fue mejor de lo que recordaba, dijo ella. —Y este será mejor, añadió acercando lentamente a sus labios. Lisa solo cerró los ojos. —¡Gracias! —Gracias, Rick.